¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué pseudónimo vas a querer que utilicemos durante esta conversación? Camuñas. Camuñas. Pregunto a todos mis invitados su relación con el mar y con los faros. ¿Cuál es la tuya? Bueno, biográficamente no es muy intensa porque he vivido casi siempre, salvo una etapa en Gijón, cuando estudiaba en la Universidad de Oviedo, he vivido siempre en tierra adentro como domicilio estable, luego viaja en pasado temporadas como todo el mundo, cerca del mar, en la playa, en lugares de costa, y por eso mi relación es más idílica que real, porque en realidad he vivido muy poco al lado del mar. Sin embargo, si te pregunto cuál es tu relación con el agua, tienes una larga historia. Sí, toda porque digamos que el agua ha determinado mi vida. Yo nací en un pueblo que está debajo de un pantano y a partir de ahí el agua, digamos, que ha estado presente siempre en mi vida, para bien y para mal, pero como la vida de todas las personas. Vamos a ir a ese pueblo, a Vegamián, un pueblo que no existe, como dices, ahora está debajo de un pantano. ¿Cómo es pertenecer a un lugar al que nunca puedes volver, que nunca puedes enseñar a alguien, a tu pareja, a tus amigos, que nunca puedes decir, vamos a volver a mi pueblo? Bueno, además en mi caso, porque hay muchísima gente que ha vivido esta experiencia, no es tan insólita pese a lo que muchos españoles creen. En España hay 500 pueblos bajo el agua y hay miles de personas que vivieron la experiencia de tener que salir de su casa, de su pueblo, para siempre. Cuando digo para siempre, lo recalco porque es muy distinto emigrar, irte a un lugar, yo me he ido de muchos, como mucha gente, pero siempre, aunque no vuelvas con la idea de que puedes volver, pero irte para siempre, cerrar la puerta a tu casa, sabiendo que no vas a volver jamás, creo que es una experiencia muy dura, y digo creo porque yo no la viví directamente, yo había nacido en este pueblo, en Vegamián, por circunstancias familiares, mi padre era el maestro de la escuela y cuando yo era muy pequeño nos fuimos todos. Con lo cual yo conocí mi pueblo con 28 años, cuando vaciaron el embalse, quedan las ruinas enteras debajo del agua de ese pueblo y de otros barrios, y pude entrar en el pueblo lleno de fango, de truchas muertas en las habitaciones, y entrar en mi casa, que era de piedra y que todavía debe de seguir en pie. Así conocí yo el lugar en el que nací. Algunos habrán reconocido detrás de este Camuñas al escritor Julio Llamazares. ¿Por qué has elegido este seudónimo? Pues porque no se me ocurría ninguno, y me acordé de que cuando era chaval, mi padre me llamaba Camuñas, no sé por qué, y en plan cariñoso. Y yo a mi hijo, cuando era pequeño ahora ya, le llamaba Camuñas a veces. ¿Nunca le preguntaste a tu padre por qué? Pues no lo sé, no sé por qué, sé que es un pueblo de Toledo, cada vez que paso por la autovía hacia el sur veo el letreo de Camuñas, y me acuerdo de mi padre, y da que es seudónimo, pero no sé por qué era. Has comentado que tu padre era maestro de escuela, ¿te daba a ti clase? Sí, me dio clase entre los seis y los ocho años, porque eran escuelas de estas graduadas, ibas pasando de nivel, y me dio de seis a ocho, y debo decir que es una experiencia muy extraña, porque por un lado estás presuntamente enchufado, pero por otro lado estás muy vigilado, y todo lo que hagas no solo repercute en el ámbito escolar, sino también en el personal y en el familiar. No tienes escapatoria. ¿Qué niño era Julio Llamazárez? Pues lo que yo recuerdo era muy fantasioso. Mira, recuerdo una vez leyendo a Stephen Vicente, el escritor húngaro de Embrazos de la Mujer Madura, que contestando a una encuesta que se hizo a escritores de todo el mundo, los más importantes en aquel momento, la pregunta era única y además imposible de contestar, que era ¿por qué escribe? Le preguntaban a todos los grandes escritores. Y Vicente contestó de una forma que yo comparto, y por eso me llamó la atención, dijo, mire usted, yo no sé por qué escribo. Yo lo único que sé es que fui un gran mentiroso de niño, y que todos los escritores que he conocido me han reconocido lo mismo. Yo fui un gran mentiroso de niño, un gran fantasioso, hablamos de mentira en un sentido moral, de un niño de estos que la realidad no le basta y que se está inventando otras continuamente, y de ahí viene seguramente mi vocación literaria, que no es otra cosa que la aspiración de poder seguir mintiendo después de la infancia sin tener que avergonzarte de ti mismo. Julio Llamazares, después de Begamián, muy pronto lo has contado, os vais a un pueblo minero, a Olleros de Sabero, en León también, me ha llamado poderosamente la atención cómo has descrito esa sensación de volver al pueblo lleno de fango al que naciste, cuando tú apenas habías tenido relación con ese lugar. Yo empecé a tomar conciencia a raíz de ahí, digamos, me fui muy niño del pueblo, no tengo recuerdos del pueblo, recuerdos directos... Lo tendrás de Olleros, ¿no? Mis recuerdos son de Olleros, donde pasé toda la infancia, pero mis recuerdos eran prestados, inventados, imaginados a través de las conversaciones de mis padres con antiguos vecinos de Begamián, con los que siguieron manteniendo relación. De manera que cuando, en 15 años después de cerrar el embalse, cuando lo vaciaron por completo por alguna cuestión de algún arreglo técnico, y apareció el fondo del embalse con las ruinas de los pueblos, y de repente yo reconocí todo aquel paisaje del que me hablaban mis padres y del que hablaban los antiguos vecinos de mis padres, y me reconocí natural de allí, porque hasta entonces lo ponía mi carne, nació en Begamián, pero no sabía que era Begamián hasta que lo vi. Y es una experiencia, como te digo, muy difícil de trasladar, porque es como si tú ves por primera vez a tu padre, cuando sacan sus restos al cabo de un tiempo debajo de la tierra, ¿no? Es una experiencia muy extraña, no digo ni peor ni mejor, ni más ejemplar, ni menos ejemplar, eso te marca en alguna dirección, y yo creo que a mí me ha marcado sobre todo en el sentimiento de extranjería que he tenido toda la vida, porque en esto, sobre todo en estos tiempos desacervación de los nacionalismos, hablo en sentido político y en sentido cultural, cuando parece que ser un motivo de orgullo, ser de un lugar, no ser de ninguno, el que hasta en el carnet de identidad te quite en el nombre del lugar en el que naciste, te permite una mayor amplitud de miras y una mirada hacia el mundo sin tanta tapia, sin tanta pared, sin tanta frontera. Julio Llamazares, estamos esta noche hablando del campo, te hemos invitado por muchos motivos, entre otros porque cuando hicimos un programa dedicado a la montaña y al pueblo, muchos oyentes te citaron, te citaron a partir de la lluvia amarilla, que tiene también mucha vinculación con el pueblo y con el campo. Es la historia de un hombre cerca al momento de morir, que vive en un pueblo donde se ha quedado él solo. ¿Cuánta gente te ha dicho lo importante que ha sido esa novela tan corta y tan emocionante para su vida? Pues mira, debo decir que mucha, y te puedo decir que el mayor elogio como escritor que yo he recibido en mi vida, lo recibí de un señor de un pueblo de Aragón, que me dijo que era el único libro que había leído en su vida. El conseguir que alguien que no lee por hábito, por falta de oportunidades, por la vida que ha llevado, de repente se identifique con un texto que yo escribí con mucha pasión, pero quizás sin tener toda la conciencia de lo que significaba para mucha gente este texto. En aquel momento, hablo de los años 80, cuando España era un bote de colón y todo el mundo vivía la movida o los ecos de la movida y la cultura, el pelotazo y la novela urbana, el escribir un texto a contracorriente, no porque yo quisiera, sino porque siempre he ido a contracorriente por mi manera de pensar y de ver el mundo, no por significarme. El que eso, contra mí, mi pensamiento, calara mucha gente y mucha gente vibrara con ese texto, para mí me llena de satisfacción, porque al fin y al cabo uno escribe para conmover a los demás, no para entretenerlos. Julio, esta noche estamos haciendo el programa en Plasencia, porque estamos hablando del campo, en tu último libro, protagonizado por El Viajero, hablas de Extremadura y dedicas un capítulo a Plasencia. ¿Cómo describes a los clientes que no conozcan este lugar, lo que tiene Plasencia, en esas dos catedrales, la antigua y la nueva, que queda también reflejado, también de una manera muy poética, en ese pequeño capítulo, donde hablas de la antigua y lo que supone la nueva, casi como un lugar cerrado, casi inaccesible? Mira, Extremadura es una de las regiones más bellas de España y de las más desconocidas. La gente tiene una idea muy falsa de Extremadura y Extremadura, a su vez, tiene ciudades y pueblos bellísimos y uno es Plasencia, también Coria, Galisteo, que está en el camino de Plasencia a Coria, Trujillo, muchísimos más. Pero Plasencia más tiene un empaque que le viene de su condición de ciudad con obispo y sin gobernador civil. A mí me gustan mucho esas ciudades que cuando Javier de Burgos hizo la división provincial no accedieron a la condición de capital de provincia, con lo cual han quedado, son ciudades de una gran importancia histórica, por eso tenían y tienen un obispado, pero a la vez se han quedado un poco como levitando en el tiempo. Y es una ciudad, Plasencia, y su entorno, que es la de esas tremeñas, y los valles que van hacia Jerte y hacia La Vera, es uno de los lugares más bellos de España, y la ciudad de Plasencia, aparte de bellísima, tiene un privilegio, tiene dos catedrales, a falta de una, y además una románica, mientras hacían la nueva, con intención de luego tirar la vieja. Por suerte se quedaron sin dinero a la mitad del proyecto, y ahora tiene dos catedrales, pegadas una a otra, como sean esas. ¿La nueva se terminó? No se llegó a acabar, porque si no hubieran acabado tirando la vieja, y además es muy bonito ver dónde confluye la vieja con la nueva, o la nueva con la vieja, y acaban las paredes, dejaron la catedral sin acabar, y entonces ves los muros, que te lo enseñan los guías a los turistas, los muros de las catedrales, como se hacían, que son de piedra de sillería por fuera, como si fuera un turrón, y por dentro es argamasa, trozos de columnas romanas, trozos de materiales medievales, como se iba construyendo y va cortando la catedra vieja. Tenemos que ir terminando, Julio Llamazares, querría preguntarte, en este programa dedicado, como digo, al campo, si tú crees que está mitificado el hombre de campo, o si efectivamente hay algo que caracteriza al hombre de campo, siempre hablan de la dignidad que tiene la gente que vive en el campo, ¿tú crees que esto tiene algo de realidad o no? Hay muchísimo desconocimiento, hay más desconocimiento en este momento del hombre de la ciudad hacia el campo que del campo hacia la ciudad. Es decir, el paleto, ese paleto, personaje del cine español de los 60, ya no es el hombre del campo que viene y se queda mirando un semáforo con la boina al salir de la estación, el paleto es el hombre de la ciudad que va a un pueblo a 40 kilómetros de Madrid y va vestido como para un viaje por el Amazonas de coronel tapioca y cuando ve una vaca pregunta si hace algo al lugareño. Ahora, hay una sabiduría del campo que solo se adquiere viviendo en el campo y viviendo del campo y viviendo el campo que tampoco hay que mitificar y pensar que esa es una mirada urbana de la dignidad en el campo hay gente buena, mala y regular como la ciudad y al revés. Digamos que el campo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas como la ciudad y no hay que mitificar ni una cosa ni la otra. Julio Llamazares, muchas gracias por haber formado parte de este programa, por habernos contado tantas cosas y hasta la próxima que quieras venir las puertas del Jaro están abiertas para ti. Porque nos encontramos de vez en cuando y siempre es un placer. Gracias Julio.